¿Quién sabe cuánto te amo? Tú sabes que amo aún Estaré esperando el día Si tú quieres, yo también Y si algún día te encuentro Y no sabes quién soy yo Para mí esto ya no importa Seré siempre igual que tú Te amaré siempre y por siempre Con todo el corazón Te amaré siempre si estamos juntos Aún sin vernos más Y cuando al fin te encuentre Tu voz se espalcerá Dilo alto vida mía Hazlo fácil para mí Te amaré siempre y por siempre Con todo el corazón Te amaré siempre si estamos juntos Aún sin vernos más Y cuando al fin te encuentre Tu voz se espalcerá Dilo alto vida mía Hazlo fácil para mí Por ser así tú conmigo Yo por eso te amaré Te amaré Te amaré Te amaré